Buenos días, vamos a preparar hoy un plato que se come los últimos días antes de la cuarema. Es de manitas de cerdo y es esta cazuela de barro y ahora vamos a prepararlo. Y esto ya os digo, se come los últimos días antes de la cuarema. Vamos a presentar ahora lo que se lleva. Un cuarto de leche, seis huevos, manitas de cerdo y luego también lleva la carota del cerdo. Si queréis poner no solamente manitas solas, pues la careta de esto en los supermercados lo venden en carnicerías, lo encontraréis. Por ejemplo en Mercadona, donde queráis encontraréis la careta de las manitas. Bueno, se ponen a cocer con mucha agua, bastante agua y poquito de sal. Nada más, ya se está todo limpito y solamente es hervirlo. Cuando veáis que está en su punto de cocción, ya podéis apagar, coladlo y troceadlo. Y luego aquí tenemos nuez noscada, pimienta, sal y esto es opcional, si lo queréis no lo pongáis. Luego encima meteremos la cazuela al horno y dentro de diez minutos pondremos sobreasada. Ahora vamos a poner la manteca en la cazuela de barro. Esto es para que no se pelle al fondo de la cazuela. Tiene que ir bien untada de manteca, porque no se pelle. Ahora vamos a poner los huevos aquí y a continuación lo que toca. Bueno, ahora ponemos aquí la leche. Lo vamos a batir bien batido. Un poquito de sal y luego probaremos cómo está de sal para que no salga ni salado ni soso. Esto es la nuez noscada. Diréis que he hecho mucha, pero también hay cantidad. La pimienta. Bueno, ya no lleva nada más. Ahora solamente es batir esto y ya está. Ahora ponemos bien batido esto. Bueno, aquí el peso, si lo queréis saber, es cuatro manitas de cerdo que pesan dos kilos aproximadamente. Si son más pequeños, tenéis que poner cinco. Son dos kilos. Y luego la careta. Hay una y media. Seiscientos gramos de careta. Esto, si no lo encontráis careta, lo dejáis. Podéis hacer las manitas soltas. Pero es mejor que hallar dos cosas, ¿eh? Ahora echamos las manitas y la careta. Ahora se mezcla bien. Bueno, aquí hemos puesto seis huevos, ¿eh? Pero yo encuentro que vamos a echar dos más. Veis, ahora está en su punto. Le faltaba este toque. ¿Veis cómo queda? Vamos a echarlo aquí. Veis el resultado, cómo ha quedado. Ahora ya está a punto de horno. El horno tiene que estar a doscientos grados cuarenta y cinco minutos. A los cuarenta y cinco lo sacaremos. Si vemos que no está, pondremos otra vez, ¿eh? Vale. Vamos a sacar la cazuela, pondremos la sobrasada y miraremos cómo está recocido. Ahora lleva treinta minutos, ¿eh? Miraremos. Bueno, vamos a poner ahora la sobrasada. Es opcional, si no queréis, no pongáis. Vamos a ponerlo al horno, ¿eh? Para que termine de hacerse, de cuajar. Bueno, esto no se puede sacar de la cazuela. Bueno, ahora lo sacamos del horno y ahora os explico. Bueno, ya está listo. Pero ahora esto no se puede ni sacar de la cazuela ni se puede, ¿eh? cortar, porque está flojito, blandito, hasta que enfríe. Es como un flam, lo que sea, ¿eh? Hay que esperar para enfriar, ¿eh? Vale. Y aquí tenemos la cazuela de manitas de frío. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias!